Informativo Mira TV Vamos a estar hablando de un tema bien especial Carlos es un profesional con una trayectoria destacada en el campo periodístico y académico Además posee una maestría en Historia, Gestión Pública y Desarrollo Humano Y bueno, esto le ha permitido adquirir un profundo conocimiento en diversos temas relacionados con la sociedad y el comportamiento humano Actualmente se desempeña como Registrador Civil de Carrizal Donde ha demostrado un compromiso excepcional con su labor Además es coordinador de Voluntad Popular en Carrizal Mostrando un interés activo en el desarrollo y la participación ciudadana en su comunidad En esta entrevista con Carlos Javier vamos a estar hablando de un tema fascinante Porque él realizó un estudio científico del nombre propio y su impacto en la generación de confianza en los demás Sabemos que, bueno mira, quizás todos tenemos un nombre, todos nos nombraron de alguna manera cuando nacemos Pero saber lo que eso significa tanto para el ser humano como para el entorno, como para la interacción, como para el desarrollo humano La conexión que eso de alguna manera nos gesta en nuestro propio desarrollo a lo largo de la vida Es algo tan poderoso que tuvo lugar precisamente esa inquietud de Carlos como periodista e investigador Me imagino que vendría desde su rol como registrador a hacer esta investigación Y nosotros hemos querido compartir con ustedes parte de los hallazgos de esta investigación Y cómo él hizo todo ese proceso investigativo tan interesante Carlos es súper contenta de estar de nuevo contigo, tú sabes cuánto te apreciamos Y bueno, para compartir esta investigación me parece fascinante Bueno, muchas gracias Daxi, como siempre es un honor y un placer para mí estar acá acompañándote Y sí, bien interesante, ese es el artículo científico que yo hago para mi última maestría Y hablabas ahorita más o menos de la motivación que tuve, ¿no? Y a mí me surge... Sí, tiene que ver con el registro Sí, hay tres cosas Hay tres cosas en la parte de la motivación Por qué yo me animé a hacerlo Una es que entre 2022 y 2023 vi que casi todos los niños se llamaban igual, ¿no? Se llamaban Lian y Gael, los varones ¡Qué locos! Y las niñas Isabela y Antonella Entonces eso me llamó bastante la atención Más adelante les explicaré por qué estos nombres, ¿no? De la misma forma porque acababa de leer una historia maravillosa sobre Simón Rodríguez De que él, bueno, siempre es rebelde, ¿no? Y en su pedagogía de la liberación, viviendo en Ecuador Se empata con una india que se llama la India Teresota Tiene tres hijos Y bueno, la costumbre era colocar los nombres de los hijos en aquella época De acuerdo al santoral cristiano Él, en rechazo a la doctrina de la iglesia rebelde Él dice, yo no voy a ponerle esos nombres Y decide colocarle choclo, zapallo y zanahoria ¡Wow! Entonces nombres de verduras, ¿no? Entonces eso es como una forma ¡Qué mortal! Como una forma de protesta Y eso tiene un gran significado el tema del nombre allí Y tercero, porque yo siempre en mi familia Ha existido como una norma no escrita De colocarles, nosotros nos llamamos Carlos Arencibia a todos Nosotros somos cinco Carlos Arencibia Y por el lado de los Castro también, se llaman Carlos Castro Entonces eso para nosotros tiene un gran significado y un gran poder El nombre Carlos, ¿no? Entonces se unen todas esas cosas Y bueno, tengo que hacer un artículo científico De qué más lo voy a hacer, ¿no? Del nombre propio ¡Qué bonito! Y fíjate que el tema de la estirpe, ¿no? Que son muchos símbolos Es una cosmovisión propia Que es inclusive donde se gestan clanes Clanes familiares Eso sin contar obviamente con el tema económico y de casta, ¿no? Fíjate que incluso Bueno, el artículo se llama Motivaciones para la elección del nombre propio Y su influencia en la confianza del otro Y allí influye desde la cultura, la tradición, el folclor Y las personas, ¿cómo te van a ver las personas? O sea, el primer atisbo de percepción y hasta de prejuicio Que tiene una persona hacia ti Es a través de tu nombre propio Incluso el primer legado que te entregan tus padres De sus anhelos, de sus deseos De parte de su personalidad y de su propia identidad Es el nombre que te colocan Bueno, fíjate que valga el ejemplo que tú colocaste De Simón Rodríguez Que hago la fuerte, ¿no? Que cómo su visión del mundo Impactó de esa manera a sus hijos Porque yo no creo que se hayan sentido después Más adelante identificados con esos nombres O quizás sí, no sé Habría que verlo O sea, que a la gente le pongan lechuga, pollo Es que no es lo que, claro Influye muchísimo en ti y en tu desarrollo En el desarrollo de tu personalidad Tu desarrollo es la personalidad De los estímulos que vas recibiendo durante toda tu vida Y eso es uno de los primeros estímulos Es tu nombre Y no es igual la personalidad de una persona Que es rechazada Que la personalidad de una persona Que es bien recibida Tus conceptos Todo lo que tú vas a ir generando De forma positiva O de forma negativa Va a estar influenciada por eso Por eso es tan importante el tema del nombre Porque puede O encaminarte hacia un futuro de éxito O generarte un estigma Ojo, esto no es algo que va a asignar tu vida para siempre Pero sí va a tener una influencia importante Ahora en la investigación Determinaste que sí existe un vínculo Entre la generación de confianza En los demás Relacionado con el nombre Ahí viene la parte de campo ya En el registro civil de Carrizal Nosotros le preguntamos a las personas Colocamos en una encuesta ¿Quién preferirías tú Para resolverte un problema de urgencia? A José A Jesús A Alexandra Alexandra porque está entre los primeros 35 nombres usados en Venezuela José y Jesús entre los primeros 5 Y María entre los primeros 5 también Yuscleidi y Wilkeman ¿Cuál es el primero? El primero es José José Yuscleidi y Wilkeman Nos conseguimos con que la mayoría de las personas Preferían que las atendiera José, Jesús o María Con una parte importante también Alexandra Qué loco Pero ya va que lo interesante viene ahorita Lo interesante viene ahorita Yo prefiero que me atienda José, Jesús, María o Alexandra Nadie Yuscleidi Nadie Wilkeman No quiero que ellos Querían arrumbiar con ellos No quiero que ellos me atiendan No quiero que ellos me atiendan No obstante Tú le haces la misma pregunta Le preguntas ¿Qué nombre le quieres colocar a tus hijos? Y en un porcentaje muy amplio Preferían los nombres combinados Que le dan originalidad Originalidad, moda, nombres combinados En este caso Wilkeman, Yuscleidi son nombres combinados Entonces las personas no confían En que te atiendan Pero a mis hijos sí le voy a colocar ¿Y cómo se lee esa contradicción? Esa es la parte que yo invito A los investigadores del país y del mundo Porque esto es algo universal Esto es algo que no se circunscribe Ni a Carrizal, ni a Venezuela Esto es algo de todo el planeta A los investigadores que continúen Con mi proyecto científico Y yo mismo lo voy a continuar Porque debo hallar las respuestas De por qué esta contradicción Ahí lo que quedan son dudas Ahí queda la pregunta ¿Por qué estas personas Prefieren un nombre? O sea, prefieren ser atendidos Confían más en una persona Con un nombre tradicional Digamos tradicional cristiano O tradicional anglosajón Como Alexandra Que está muy arraigada a Venezuela Igual a Alexander Pero a sus hijos al mismo tiempo Le prefieren poner un nombre combinado Hay como una guerra Entre lo tradicional Y lo nuevo O sea, es un país que se niega A perder su esencia Pero al mismo tiempo Lucha por incluirse En un sistema global Porque es global El tema de los nombres combinados Ahora, fíjate Con la cuestión de la ¿Cómo podemos definir en todo caso Esa confianza que genera el nombre propio Y esa discordancia que hay Entre la confianza en las personas Y el nombre propio tradicional O la parte cultural de las sociedades Fíjate, es que es un tema tan complejo Que los individuos cuando tú les preguntabas Porque la parte del ¿Por qué le colocaste el nombre a tu hijo? Eran preguntas Era una pregunta abierta Simplemente que ellos lo manifestaran Y lo que se repetía comúnmente Era el tema de la moda Yo investigo Y me doy cuenta De que en los Estados Unidos Argentina, Chile Parte de Sudamérica también Los mismos nombres que la gente quiere poner Tanto combinados Como estos que te estoy diciendo Lía, Angael, Antonella, Isabela Son en los últimos 10 años Los que más se han colocado En los Estados Unidos Es decir Al mismo tiempo Hay un tema también De transculturización Hay un tema De que de alguna forma Por la diáspora Puede ser también Se incide Hay una incidencia De el mundo globalizado En la colocación De los nombres Actualmente en Venezuela Y habría que estudiar también Que esto es una parte Que yo no incluí en el trabajo Por si es tradicional Hoy en Venezuela Los nombres combinados Después de tantos años Nosotros Desde Tú revisas los libros Desde los años 60 para acá Porque se han estigmatizado El Will El Jule Se han estigmatizado Junto con el de la mamá Con el del papá Se colocan De alguna manera Pero se han estigmatizado Por eso mismo Se ha colocado un nombre estigmatizado Y te genera un prejuicio Te genera un prejuicio Yo siempre le pregunto a la gente Que porque Después que hice este trabajo La verdad es que Muchas personas se han interesado Les pregunto Si tú vas al médico Con una emergencia Y te va a atender El doctor Wilkerman Que fue el nombre Que yo puse aquí O el doctor Juan José Y tú no los conoces Lo más seguro Es que prefieras a Juan José Porque lamentablemente No escapamos al prejuicio O sea Ningún ser humano Escapa a esos pequeños prejuicios Que son De inconsciente Y son naturales Y son al momento Ahora El papel del nombre propio En la autopercepción En quien soy Como ser humano Dentro de una sociedad Influye de alguna manera Por ejemplo Esas generaciones de Carlos Uno que no se llame Carlos Se siente fuera del grupo ¿Tú crees que ahí Si se conforma un lazo Indivisible Y quizás hasta Por supuesto Recuerda que No sé si real O realmente muy real El ser humano Y desde que Bueno Establecimos el contrato social Vivimos en una sociedad Que funciona De determinada forma Cada uno Forma parte De un todo Y de un grupo Y tú te tienes que sentir Parte de ese todo Y de ese grupo Y el nombre Influye en eso Si tu nombre Es muy diferente Al de los demás Eso no aporta Originalidad Eso aporta estigma Eso aporta Que se te saque De alguna forma Del grupo Y eso genera Una sensación de rechazo Y esa sensación de rechazo Se convierte Invisible generalmente Invisible por supuesto No lo vas a identificar Porque es muy complicado Identificar Tendría que ir para terapia Es complicadísimo Pero al mismo tiempo Y como te decía al principio Tú estás desarrollando Condiciones y conductas Que Sin darte cuenta Están determinadas Por tu nombre Y que vienen Del rechazo a tu nombre Y no del rechazo A ti como persona Y como ser humano En desarrollo De estrategias De digamos De una visión Quizás Más Que genere Autoestima Que genere Valores Que genere Una visión Moderna También Y posibilidades A través del nombre Se puede estar En el caso del registro Hay algún tipo De influencia En ello Ya que ustedes Precisamente Son los receptores De esa inquietud Del padre Porque ahí el padre Es el que va Y dice Mira mi muchachito Se vaya a Martal O mi muchachito Se vaya a Martal ¿Cómo ustedes Valoran Esa realidad Ese encuentro Con las familias A la hora De ponerle el nombre En el registro De Carrizal Con tu experiencia Pues a cargo De esta institución Tan importante En la próxima parte Vamos a escuchar Ese análisis Continuamos aquí Súper emocionados Analizando este tema De tanto interés Producto de una investigación Que hizo nuestro querido Colega Carlos Javier Arencibia Relacionado con el nombre Propio Y el impacto Que esto tiene En la interacción Con los demás Quedamos pendientes Para que tú nos comentes Tus experiencias Desde el registro ¿Hay incidencia? ¿Ustedes están conscientes De la importancia O cómo de alguna manera Va a marcar El resto de la vida A una persona Que le colocan un nombre Así como que Estigmatizado por ejemplo Mira nosotros Orientamos Nosotros a todo El que va A presentar a un niño Y le está poniendo Un nombre Medio extraño Nosotros lo orientamos No tenemos La facultad La competencia Para rechazar El nombre De ninguna persona Sin embargo Nosotros le explicamos Incluso le imprimo El trabajito Y se lo entrego Para que ellos Entiendan El por qué No deben colocarle Nombre compuesto A sus hijos Bueno pero es una decisión Muy de los padres Y es algo En lo cual uno No se puede inmiscuir Pero es maravilloso El acto de explicarles Y de que muchas veces Ellos entiendan Y hemos logrado Que los cambien Hemos logrado Que los cambien Porque eso le va A cambiar la vida A su hijo Es un acto Que parece tan pequeño Como la colocación Del nombre propio Algo que es tan De los padres Como puede influir De una manera Tan notable En tu vida Y bueno fíjate Que nosotros aquí Bueno por nuestra Nuestra herencia ¿No? Cultural Pues como tú decías Que si José De María Tal Pero hay otras culturas Que tienen otra manera De colocar los nombres Los chinos Los árabes Y este Pues obviamente Fonéticamente Suena diferente Pero tienen otra visión Del tema del nombre Si por lo menos Los árabes Le colocan características Desde que nacen O una cosa Como poética ¿No? El que mira hacia arriba Por ejemplo Pero por supuesto En su idioma Y en el caso De los chinos O sea son significados Significados Son significados Incluso tiene Una composición Como de varias cosas En el mismo nombre ¿No? El nombre del padre Tal Los árabes Lo podrían explicar mejor Pero en el caso De los chinos Es muy interesante Porque los chinos El papá Los padres Le asignan un nombre Y entre los 16 Y los 20 años Ellos tienen la oportunidad De agregarle Una cualidad personal A ese nombre Que me parece justo ¿No? No, maravilloso Porque es algo Que si bien A ti te asignaron Un nombre Que de alguna forma Va a influir En tu personalidad Pero desarrollaste Ya una personalidad Hasta el punto De tu adolescencia Entrando a la adultez Como un autodescubrimiento Y tú Puedes colocarte Otra parte De tu nombre Que tenga que ver Con lo que tú Te has descubierto Con lo que tú Has desarrollado Lo cual me parece Sumamente maravilloso Por ejemplo Uno de repente Se puede cambiar El nombre De decir La periodista O sea Una característica O la mamá Que soy muy mamá Y entra en lo legal No es algo Simbólico Exactamente Eso va a entrar Dentro de la legalidad Pero es que El tema del nombre En la humanidad Es algo que De poco estudio Es la verdad Es algo que Si tú te pones a buscar No tiene demasiado estudio Y que no es tan viejo O sea Me refiero a que El primer nombre Que se conoce En la historia De la humanidad Es Kuchín Y Kuchín Era un contador De sumerio Por los lados de Irak Se consigue una tablilla Fíjate que no es un nombre La tablilla con uniformes Que es la última Lo interesante Que no es el nombre De un rey No es el nombre De un gran sacerdote De una persona notable Influyente Sino de un contador Básicamente la gente Se habría organizado Mesopotamia Después de la segunda Era de hielo Y bueno Tenían propiedad Existía la propiedad Y había que contarla Y ahí lo anotan Hace 7000 años Parte de la escritura Esta con uniforme Surge precisamente Por la necesidad De llevar cuentas De anotar cuentas Exactamente Y gracias a eso Gracias a la propiedad Tenemos ese registro Por ejemplo Del primer nombre Hace apenas 7000 años Estamos hablando Que la primera dinastía De Egipto Fue hace 5000 años En el 3025 Antes de la era moderna Entonces Y el primer El fósil más viejo Conocido De un ser humano Que fue por allá En una montaña Congelada Tiene 800 mil años Estamos hablando De 700 mil ¿Cuántos? 700 mil Apenas 7000 años Menos De los 800 mil 793 mil años 793 mil años En los que no conocemos El nombre de nadie No sabemos El nombre de nadie Pero sin embargo Sabemos Las tribus Y tienen nombre En todo ese tiempo Hay tribus Con nombre Hay movimientos Claro Hay de todo Hay libros O sea Hay libros Que hablan De esa antigüedad Pero no hablan De una persona Con un nombre ¿Me entiendes? Hablamos de culturas De tribus De todo De movimiento De personas De especies ¿Me entiendes? Hablamos de especies Pero no hay una persona Que podamos identificar Lo cual lo hace Sumamente interesante Y maravilloso Y el tema Del origen De los nombres Porque bueno Por ejemplo En el caso de los griegos Que nombraron Prácticamente todo Y a través de los romanos Nos llega a nosotros Un bagaje cultural Y de nombrar todo Nombrar las cosas O sea Ponerle nombre A la piedra esta A la silla La asignación De un nombre Que también tiene que ver Con lo que es Nombre de las cosas Pero en este caso Que es tan individual El nombre de una persona O sea Es como definir Quien es uno Daisy es Yo soy Daisy Pero ¿Qué significa eso? Claro Todos somos Desde ese punto de vista ¿Qué significa el nombre? En un grupo de tazas Todos son tazas ¿Me entiendes? Exacto Pero en un grupo de humanos Cada humano es una cosa diferente José, mi pérez O sea ¿Qué significa para un ser humano Eso? Ser Carlos, Javier Bueno Eso es lo importante Del nombre Que te va a dar Tu característica individual Y te va a auto percibir ¿Qué es lo importante? Hay dos cosas fundamentales Por supuesto La percepción de los demás Que por más que el mundo luche Por decir lo que digan los demás No me importa Eso es una mentira muy grande Vivimos en sociedad Vivimos en sociedad Y tenemos que adaptarnos Y nos importa Influye en nosotros Influye en nosotros Y además de eso La auto percepción Que yo voy a tener Si Y en esa auto percepción También influye Lo que los demás piensan Y lo que los demás Hagan de ti Eso es muy importante Lo que estás diciendo ¿Por qué? Porque me trae un pensamiento Y es Que bueno Muchas veces Los nombres Y los apellidos Son motivo de orgullo Que somos un estipe De la familia tal Son los Los pere Los luis Los días de los teques Los no sé qué cosa Pero cuando uno De esos nombres Se convierte Por ejemplo En un malhechor Y raya el apellido También Habrán quienes O sea Te digo porque Por ejemplo Este Grandes Grandes capos Por ejemplo De la droga Sus familiares Se han querido Quitar el nombre Y tratar de desaparecer El vínculo familiar Con esas personas Incluso en lo positivo Este escobar Es uno O sea Ellos trataron de esconderse De esa De esa vida De su papá Que fue este Bueno Muy 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 bívida Incluso en lo bueno Hijos de grandes deportistas Que se yo El hijo De un tipo Muy influyente En el béisbol O en el fútbol Que se dedica A lo mismo Al padre O a otra cosa Quiere Se colocan Otro nombre O se quitan El apellido O lo esconden Con su nombre Artístico Para no estar Sometido A la grandeza A la grandeza De sus padres Es verdad Eso influye también Desde lo positivo Y desde lo negativo Hay muchos hijos De artistas Cuando uno se va Evaluando Cada aspecto Particular Que tiene que ver Con el nombre propio Te das cuenta De lo importante Que es Para el desarrollo Del ser humano En lo individual Y también Por supuesto De la vida De la vida en sociedad Carlos Como sabemos Que eres un hombre Inquieto Y bueno De naturaleza Investigador De hecho Eres periodista Y eso es una Una base Muy importante Porque de alguna manera Trabajamos también Con el método científico Para tener el rigor De la verdad Lo mayor Lo más cerca posible Aunque dicen Que en las investigaciones Científicas Y en las cosas Arqueológicas Y históricas Siempre La verdad es Hasta que aparece Otra prueba De lo contrario Entonces Por eso la investigación Es tan bella Y tan dinámica Mi pregunta es En esa dinámica Me imagino Que te quedarán Muchas inquietudes De seguir adelante Con tantas posibilidades De investigar Ramas Subramas Mil millones de cosas Desde la perspectiva social No de este tema Es que Yo siempre he pensado Que la duda Es lo que construye Mientras uno Entienda que el mundo Hay que ir dudando De sus verdades Y es la manera En la que vamos A ir construyendo Es decir Si nosotros Damos todo por sentado Ahí no vamos A construir Absolutamente nada Esto es una investigación Científica Que tiene rigor Y que fue aceptada Por una revista científica Para una maestría Sin embargo Ahí quedan cosas Por construir Ahí quedan cosas Por investigar Ahí le queda Mucho camino Por recorrer No solamente De lo que no se investigó Y que abre la puerta Que abre el camino Sino de lo que se investigó Porque pueden llegar Y a mí me encantaría Que llegue otro investigador Y diga Mira no Esto no es tan así Esto es más de esta forma Pero esa es parte De la dialéctica Que construye la sociedad Que la unión De múltiples determinaciones Hacen lo concreto Y eso concreto Es lo que yo quiero Seguir haciendo Seguir investigando Y temas como este Que tengan un valor agregado Que tengan un valor Importante Que es El desconocimiento Que existe Porque la gente No lo sabe Es la verdad Hay poca investigación Y la influencia real Real Desde lo individual Hasta lo colectivo Que tiene algo tan Común Y tan igualador Porque es igualador Desde el más depauperado El más pobre El que está En la peor situación Hasta el rico Más rico Más poderoso Influyente Tienen algo en común Es un nombre Porque también Como cada persona Tiene derecho A tener su propia Percepción del mundo Inclusive El tema de los Carlos De 10 Carlos De tantas generaciones De Carlos Por poner un ejemplo Pueden ser Luis Juan Pero bueno Tomando el ejemplo Que uno de los Carlos Se sienta Oye yo no quiero ser Parte de estos Carlos Yo quiero ser yo Porque me pusieron Carlos a mí también Yo no quiero ser De este grupo O sea la percepción ¿No? Si eso es La auto percepción Es algo Una gran responsabilidad Como padres Ponerle el nombre Muchacho Definitivamente Así mismo es O sea que quizás Hijos dicen Yo no me quiero llamar Como mi papá Es un llamado A la Oye A tener un poquito De conciencia Al momento de nombrar A los hijos ¿Tú crees que es bueno O es malo Poner el nombre Del papá A un muchachito varón Por ejemplo Si el papá Es un hombre exitoso Póngaselo Si te fue mal En la vida No se lo pongas Esa es mi opinión ¿No? Eso es algo Muy particular Pero eso del éxito Es tan relativo ¿No puede tener éxito Hoy y mañana no? Además y como modo De chiste Si no que hagan como Como un amigo mío Que le puso Mario al hijo Y dijo Bueno Por lo menos Si no es mi hijo Es mi tocayo ¿No? Bueno Eso está bien Está muy bien Pero en realidad Yo creo que eso va a asignar De alguna forma Tu vida Y encontrarle El poder a un hombre Ver cuando Cuando el hombre Tiene algo De energía Pudiera ser Y que además Va a influir en los demás Más allá de esa parte Y lo bonito es Cuando una persona Cuando una persona Escucha su nombre Cuando yo digo Carlos Carlos Javier Y tú oyes tu nombre O sea Hay un gesto de amor Claro Un gesto especial Y de sentirte bien Por lo menos A mí me gusta que me digan Por los dos nombres Y la mayoría de la gente Me dice Carlos Javier Y eso es algo Que a mí me engancha Me gusta Y a las personas Que no les gusta Pues se ponen el segundo Hay gente que no les gusta El primero Y se ponen el segundo O hay gente que Por el apellido Mira y en el caso Porque tú eres muy inquieto Chico Tú no te conformaste Con ser registrador Sino que jurungaste Los registros Los buscaste Los llevaste Para donde tenían que ir O sea Realmente tú moviste Esa oficina Y es algo que a nosotros Tus colegas nos enorgullece Nos sentimos muy contentos Que un periodista Haya hecho una labor buena Que va a quedar allí Pero entonces Hiciste esta investigación Y cuál es la utilidad Que ha tenido En este cargo Que puede tener En lo sucesivo Para los futuros Registradores Que lleguen allí Y se encuentren Con tu investigación En función de ese trabajo Mira hay dos cosas Que yo creo Que son un legado Maravilloso Que estoy dejando Y lo digo Con o sin humildad Que estoy dejando En el registro civil De Carrizal Uno es este trabajo Uno es este trabajo Porque este trabajo Va a servir No solamente Para el registro De Carrizal Sino para absolutamente Todos yo creo Que en el mundo Y la digitalización La automatización De la oficina Eso es algo Que va a quedar Para siempre también Más allá De las cosas pequeñas Que uno puede hacer Que significan mucho más Para el usuario actual Que es resolver rápido Y hacer todas las cosas bien Eso es algo muy importante Para el usuario actual Pero como legado Para la historia De Carrizal Va a quedar Este trabajo Y va a quedar La digitalización Que bueno Es lo más maravilloso Que he hecho Como parte del cargo Y es algo Que va a permanecer En el tiempo No y ahora es cuando Porque no se le empiezan A ocurrir muchos temas De investigar Como por ejemplo Las grandes familias Etcétera Que son temas bonitos Para futuras investigaciones Esto ya hice un videito El primer presentado En el municipio Carrizal ¿A quién era? Son cosas interesantes Apellido Rivera Pero no me acuerdo De verdad Búsquenlo en mi TikTok Búsquenlo en mi TikTok En las redes sociales De Carlos Javier Arencivia Carlos Muchísimas gracias Por esta interesantísima conversación Tú sabes que este es tu casa Y siempre nos divertimos Muchísimo conversando contigo Bueno Siempre es bienvenido acá Muchas gracias De verdad que me honra muchísimo Siempre compartir contigo Y pasármela bien acá Así es Muchísimas gracias Así conversamos Con Carlos Javier Arencivia Registrador Del municipio Carrizal Y también Autor de una investigación Súper interesante Con relación al nombre propio Seguramente Volverá con nosotros Porque no lo podemos dejar ir Tan fácil Para hablar de grandes temas Un muchacho intelectual Súper aplicado Y a quien apreciamos Y valoramos mucho Porque es uno de esos ciudadanos Ejemplares Para nuestra sociedad Nosotros nos despedimos En nombre de nuestro director Antonio Brantes Y quien tuvo el inmenso placer De conversar con ustedes De Isero Pesa Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video